Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Lo prometido es deuda en el horario puntual, si yo digo que es a las 8 de la noche, hora Colombia, 9 de la noche, hora Miami, y después conectados con Facebook. Así es, puntual. Un abrazo para todos ustedes. Bienvenidos al Show del Gato. Estamos desde Sony Isles. Estamos en Miami, señores, para todos ustedes. Un abrazo gigante en los Estados Unidos. Saluda a toda la gente que se conecta de diferentes lugares de este planeta. Muchos queridísimos desde Colombia. Voy a empezar por acá a buscar los que estén conectados para que comencemos a conversar bien rico. Aquí me aparecen. Yo siempre empiezo esta ronda con saludos especiales porque los saludos son los que le harán una fortaleza para continuar adelante. Primero que todo, una bendecida noche para ustedes y una bendecida noche para todos los familiares de ustedes que también están viendo este especial que hacemos del Show del Gato. Un abrazo grande para Néstor Ospina, para Yules Saravia. Abrazo gigante también para Giovanni C50. Abrazo para De Calerop. Saludame Felino, dice de una. Ya está Mauricio Oficial 2230. Un abrazo. Jessica Caraca 24. Un abrazo. Alto Vera también. Don Juan ING. André Felipe 292. Mauricio. Pero ya saluda a Mauricio como siempre. Johnny Flaco 1927. Inche de la América sin duda alguna. Un abrazo gigante para Consuelo en Chile. Para la chilena hermosa que la adoro y la amo con todo mi corazón. Un abrazo bien grande para J. S. Leighton, dice gran comentarista. Te agradezco muchísimo, hombre. Johnny Flaco 1927 para Daytona. Dice el hombre que va a ir. Bueno, yo estoy con duda de Daytona. Mañana lo voy a definir porque la verdad. mandé un papel para la acreditación y no me han dado respuesta desde hace como 15 días, pero creo que mañana me responden. Bueno, Sebastián. Mauro GX. Saludo, gato. Eres un ejemplo para mí. El sábado me graduo en comunicación social. Dios te bendiga. Hoy, mañana y siempre. Mauricio. Mauro GX, hermano. Bendiciones, papá. Bendiciones. Se cogió la carrera que necesitaba. Esa es comunicación. Yo soy comunicador y administrador de empresas, pero bueno, la que tengan, la que estudien ustedes, muchachos, para adelante. Enfocados. Nada de perder el camino. El enfoque. Por ahí está la vuelta. Voy a seguir por acá con Andrés Diago. Un abrazo gigante para... Ah, no. Es Andrea... Andrés Diago. Bueno, no sé. No tengo claro. Tengo que mirar a ver si es una chica o un chico. Me disculpa de todo corazón si me estoy equivocando. Sigo por acá. Saludo, gato. Desde Duitama, Boyacá. Haider 542. J.J. Gómez, si me puede saludar. Aquí está ya el saludo, papá. Saludo a mi esposa, Johnny Flaco. Dije que saluda a la esposa. Ya te la saludé. Sebastián Herrera Cantero, gato. Desde Cali, B. Juan Pablo 01. Hola, soy Freider. Me dice Freider. Felipe Guirán. Tirar la noticia. Bueno, señores. En este momento, reunión de Daniel Ascara, de representante de Rafael Dudamel, con el técnico del cuadro deportivo Cali. Hay una incomodidad tremenda. Hay una incomodidad gigante en el técnico y la incomodidad también está en la junta directiva del cuadro verde y blanco. Y creo que el reflejo fue ayer a lo que jugó el Cali. Porque fue un reflejo totalmente claro de que sucede algo, y sucede algo delicado en el cuadro deportivo Cali. Porque lo que pasó ayer fue un fútbol lamentable que tuvo el Cali frente a Melgar. Y lo llamativo de esto, es que yo lo dije en un reloy. Que nos toque Melgar, que nos toque el equipo peruano. Pero no está en el Mundial. Pero no está en el Mundial. Pero R. Pechagi cayó. Perdió. Pero tuvo la última opción. Fue igual de flojísimo que las demás elecciones. Pero por lo menos tuvo esa opción que no tuvimos nosotros los colombianos. Pero nos seguimos caído en la última Coca-Cola del desierto. Entonces decíamos que nos toque Melgar. Melgar es papita paloro. No pasa nada con Melgar. Y nos toque Melgar. Estaba complicando el cuadro deportivo Cali. Y debió ganar ayer. Porque Cali jugó muy feo. En este instante, en la sede del deportivo Cali, se está definiendo la continuidad de Rafael Dudamel. Él está disgustado. Seguramente él se quiere ir. Pero también la cuenta directiva está disgustada con Dudamel. Hay un tira y encogido. Hay un aguante. A Dudamel le trajeron jugadores que él no pidió. Y eso lo tiene Piedro. Pero el semestre pasado trajeron jugadores que él pidió. Y fueron terribles en la producción con el cuadro deportivo Cali. Entonces, ni de un lado, ni del otro. Ni de un lado, ni del otro. Voy a estar pendiente de la confirmación de si continúa o no. Desde Valladolid me saluda León de Juda. Un abrazo. La junta directiva PAC-10-06 me está saludando también. Voy a estar pendiente de la continuidad de Rafael Dudamel. En uno minuto le voy a dar si sí o si no. Mientras tanto, saludo a New York Keeper. Los mejores guantes para arquero. Están en Nueva York. Se consigue por Mundo Porteros Colombia en todo Colombia. Saludamos también a Gaba Flowers New York. Los mejores almacenes de flores en Nueva York, New Jersey. Elizabeth lo tiene el Gaba Flores. Saludamos también a Barranquitroc. Si usted va a Orlando, a los parques de Orlando en la Florida, y no se come el perro o la salchipapa, ¡no joda! De Barranquitroc no estuvo en Orlando. Es lo mejor que hay. La salchipapa, ¡no joda! De Barranquitroc en Orlando, en Florida. Acá estamos. Un abrazo gigante para Diana Bravo, para Eliana González. La mejor encargada de los seguros de este país es Eliana González. También un abrazo gigante para Primo Envíos. Para Reiner, el hombre de Primo Envíos. Es una empresa con una calidad humana. Desde Estados Unidos para Colombia, lo que requiere a través de Primo Envíos. Saludamos también a la Academia del Deportivo que hay acá en Miami. A Diana Nieves, la mejor real estate que hay acá en este momento en la Florida. Te consigue la casa, te consigue el apartamento, el préstamo, te consigue todo, Diana. Con Fandy. También para Libby. Indervalle. Gobernación del Valle. La Universidad Santiago de Cali, que ahora tiene carreras también virtuales. Muchas de ellas. Ban Créditos. Echemos de Ban Créditos. Les da su préstamo Ban Créditos. La 40, donde está Dividita para la 40 con Rey Ruiz. Voy a ver si voy en julio. Bueno, ya entró julio. A Colombia para ir a ver el, para estar en el lanzamiento de la 40. Donde van a tener Despecho. Allí venga. Despecho. Salsa. Y reggaetón. Más un restaurante espectacular. Bueno. Comiencen a dar like. Vamos a seguir con mi invitada. Mi primera invitada. Aquí está. Nos conectamos con una de las mujeres más bonitas de la televisión colombiana. Voy a ponerme el otro audífono para poder escuchar perfectamente. Oh, no. Los ojos que brillan solitos. Acaba de ingresar esta transmisión. Mujer bella, ¿cómo estás? Qué mal, gato. ¿Cómo estás? Me haces falta. Ay, gato. Por acá también te extrañamos mucho. Pero ya, pronto vienes, ¿no? Pronto, pronto llego. Bebé, mira que comienzo a hacer la transmisión en vivo y a Rebeca le da por hacer karaoke. Rebeca, estoy en vivo. No puedes hacer karaoke ahora. ¿Por qué si no? No. No los invoques. Es que mira, mira, llegó. Mira, llegó. Uy, hola, princesa. Dile, hola, pero mi amor, estoy en vivo. Vale, vamos a hablar de fútbol. Vale, bebé. Bueno, está Lizy Cardona con nosotros. Lizy, primero que todo, un abrazo. ¿Cómo se encuentra Román? Dormido. Por eso te digo, no los invoques. No los invoques. Sí, porque se despierta, se despierta, se despierta. Bueno, ¿qué sabes de duda, Ben? ¿Qué es lo último? No, gato, estamos igual. Yo lo que sé es que están reunidos esperando la continuidad. Vamos a ver, vamos a ver qué sucede. Pero lo que mostró ayer, pues, es de lo mismo. Y así, así no se puede seguir. No, pero mira que el lío va más allá. En este momento, el disgusto es de duda. Ven con la punta directiva. Por los jugadores que le trajeron. Está piedro. Está piedrísimo. No quiere continuar. Pero es que, ¿qué le trajeron, gato? ¿Qué le trajeron? No, nada. Líder Delgado. Mera. Mera ayer funcionó. Mera ayer funcionó. Y Mera es del gusto de la gente. O sea, Mera lo hace bien. Mera no se fue mal del talio. No se fue mal del talio. Ahí ya el tema con Dudamel, yo creo que lo salva un poco la controversia que tiene la junta directiva con el equipo. A él lo salva un poco eso. Porque a mí en lo personal, te digo la verdad, a mí no me parece mal técnico Rafael Dudamel. A mí no me disgusta del todo el juego Dudamel. No te molesta. Yo siento que las cosas van un poco más allá. El tema de los refuerzos. Y sería mentirosa si te dijera que conozco algo a la interna porque tampoco sé cómo sea la relación de ellos. Y vos sabes que eso también se nota. Estoy haciendo karaoke. Estoy haciendo karaoke la bebé. Bebé, estaba yo solo aquí. Y tú estabas feliz. Empecé a hacer... ¿Y ustedes van a jugar aquí en la sala? Niña, estoy en vivo. Estoy en vivo por la televisión, por las redes, ¿vale? Bueno, ¿en dónde van a jugar? Me están preguntando. ¿En dónde juegan entonces? Pero aquí no pueden porque estoy en vivo. Bueno, mamita, juegan en la habitación, ¿vale? Bueno, entonces... Ya me veo. Esto solo me pasa a mí, te digo. No, ya me veo. Ya me veo. Ya te ves en eso. Ya te estoy llamando de win. Con el tacto, con el tacto. Y el hombre ahí... ¡Eh! Amoroso. Callate. No. Pero mira, hay un problema. El Cali no tiene plata. El Cali no está en bancarrota. Esto para que la gente diga que el Cali está en bancarrota. El Cali no tiene plata. Pero no está en bancarrota, pero no tiene un solo sope para meterle un peso a nada al equipo verde y blanco. Y yo estoy preocupado con algo, Lizzie. Te voy a ser sincero. Esto para los hinchas del Deportivo Cali. Yo estoy preocupado. Porque viví... Lizzie, tú estabas aún... Creo que no estabas en los medios. Pero... No, no estabas. Estabas por Nuela. Viví la etapa del descenso del América. No le estoy augurando el descenso del Deportivo Cali jamás. Jamás. No quiero que esto se vuelva a repetir en el Valle del Conca. Nunca. Nunca. Dejará el Cali con el Cali con el América. Porque tú no estás acostumbrado. Pero que Cali y América jamás. Que no vaya a suceder nunca. Pero yo vi el famoso problema económico. El famoso problema de la quiebra. El famoso desprendamos que con eso nos acomodamos. Y eso lo hizo América. Con la seguridad de que iba a acomodar su parte administrativa. Y eso no es de un día para otro. Ah, bueno. Eso viene así. Esas cosas siempre vienen así. Sí. Va bajando. Exacto. Y vas así. Es un proceso. Un proceso. Pero Dios quiera no sea. Dios quiera nunca. Nunca. No sea el caso porque verdaderamente, pues, sabes, también nosotros vivimos de esto. Y tampoco a nosotros nos conviene. Bueno, a mí me fue muy bien en la V con el América, ¿no? Bueno. Pero igual. Pero igual. Pero me dolía. Me dolía. Me dolía mucho. Me dolía. Me dolía muchísimo ver a el América en la V. Pero cinco años terribles, perversos. De una vaina y uno los lunes ir al estadio transmitía, pero yo decía, ¿qué es esta vaina? Con el América de Cali. Y el Cali... Es que, dime qué salvación económica puede tener el Deportivo Cali. Que lo compren. Que alguien lo compre, pero el estatuto no lo permite. No, porque ellos hablan de hipotecas, ellos hablan de mil cosas. Sinceramente, Gato, yo te soy sincera. Yo en el tema económico no estoy muy informada en cuanto al Cali. O sea, no entiendo muy bien su situación económica. Porque es que esos son temas complejos. Sí. Entonces, pero se ven reflejados en lo deportivo. ¿Sí me entiendes? De acuerdo. Uno piensa que no, pero sí se refleja en lo deportivo. Y al Cali se le nota. Al Cali se le nota. Y una de sus salvaciones era avanzar en las siguientes fases de Libertadores. Pero... Y vení, Gato, estuvo a punto. Sí, no le fue mal. Estuvo a punto. Pero lo que mostró ayer en Sudamericana... Exacto. Ni pa' qué, ni pa' qué. Yo pensé que iba a ser un reflejo anoche de lo que se ve en Copa Libertadores. No de lo de la Liga, que es un desastre. Es un completo desastre. Pero por lo menos de lo de Copa Libertadores, dije yo. El Cali en lo internacional la tiene clara. Lo que hizo con Corinthians, ganarle a Bucaca, ir a la paz. Bueno, tienen que cambiar eso de estatuto. Por acá me están escribiendo, cambiar estatutos. Pero lo que pasa es que el Deportivo Cali tiene un problema que va más allá del equipo, de lo financiero y de muchas cosas. Y es que el hincha del Deportivo Cali... El hincha, el asociado, que cree que es dueño del Cali, porque Cali no tiene dueños. Es un asociado que paga una vaina y no más. Creen que es un estrato 350 mil que no existe en Colombia. Entonces no van a permitir. Ellos son el Real Madrid. Y no lo son. El Cali no es el Real Madrid. No lo va a hacer nunca. Y hoy por hoy está grave el Deportivo Cali. O se tocan ya. O esto va a tomar un color muy complejo porque no van a poder hacer una nómina competitiva. Y si no hace una nómina competitiva, ¿dónde están los títulos? Es que, Gato, el hincha, el Cali que es socio... Sí, asociado, asociado. Asociado, sí señor. La pasa bien. La pasa bien porque... Tiene piscina. Exacto. Tiene piscina o se va el viernesito para la sede del norte y come fríjoles. Y el domingo va y come sancochito. Se puede meter al río. Puede hacer deporte, al sauna. Entonces, es otro tema. Pero no se olvida que es que esto más allá del club, como el club Parallones, como el club campestre, más allá de eso, es un equipo de fútbol. Y es una hinchada. Entonces, esa hinchada se divide como en chévere, pasarla chévere, disfrutar en familia. Sí, se tienen comodidades en las sedes. Pero el equipo también duele. El equipo le duele. A los que son hinchas, duele. Y que son una minoría, a la diferencia de la gran hinchada, es una minoría los que son asociados. Entonces, pues no disfrutan todos. Estoy pendiente del petiso que fue el que lanzó la reunión para ver si de pronto ya está informando algo. El hombre ha colocado su nombre en el siguiente tuit. Se veía venir. Tras desgaste, hay reunión en camino. Daniel Azcara, representante Rafael Dudamén, los directivos de Azuel por Cali. La gota que rebosó fue el nombre de Ítalo Montaño. Bueno, no me falla que el último director técnico campeón de los verdes termine yéndose atentos a la noticia. Bueno, esto también ya lo habíamos puesto a nosotros. Bueno, él lo puso antes, porque el petiso vive en la jugada con toda la noticia del Cali del América. Pero esa es la noticia en este momento para los hinchas de Deportivo Cali. Hay reunión en este instante con el representante Rafael Dudamén, la de las Karate. Y la posibilidad de que dé un paso al costado, el técnico del cuadro verde y blanco, Lisi. Sí, Gato, yo te reitero. A mí no me disgusta el juego de Dudamén. No me pareció un mal técnico. Pero ya... Y tampoco... Yo no soy nadie tampoco para exigirle la salida a un técnico. Pero siento que ya está desgastante el tema. El rendimiento de este Cali ya es desgastante. Vos lo dijiste, Gato, nosotros en Zona Mixta. Vos hablaste del partido amistoso 4-0 que perdió frente a Cortubal. Y fue con toda su nómina pesada. Y yo incluso hablaba en un medio peruano. Me preguntaban sobre este Cali. Que, ay, pero es que va a llegar súper descansado a este partido de Sudamericana. Y yo les decía, pero es que vení. Una cosa es el descanso y otra cosa es... La falta de competencia. La falta de ritmo. Más de un mes sin actividad. Sí entrenando. Y teniendo en cuenta los resultados pasados. Esto era obvio que iba a terminar pasando. La mano del técnico lamentablemente no se está viendo, Gato. Y es un tema muy desgastante. Tanto para ellos, para la hinchada, para el técnico. Que no le traigan tampoco refuerzos. Que tenga que también tratar de hacer lo que se puede. De que le hayan desbaratado al equipo campeón. No, es un tema ya muy desgastante. Aunque siempre acá se exigen procesos. Y no importan los resultados. Pero aquí, en este caso, yo siento que ya es muy complicado sostenerlo. Pero mira, mira, mira que en estos días hablábamos de esto para toda la gente que nos está con nosotros. Les mando un abrazo gigante a todos los que están con nosotros. Si hablábamos de los procesos que hay en el fútbol colombiano. Y está el de Gamero. Está el de Torres. Gamero, Torres. Oliva, Millonarios. ¿Cuál otro hay? Pero resulta que los últimos campeones de fútbol colombiano son técnicos que han llegado y en cuatro meses quedan campeones. ¡Me voy! Y eso le pasó también a Duhamel. Duhamel llegó rapidito y también fue campeón. Guimarães. Guimarães. Juan Cruz. Herrera. Hernanda Río. Sí. Sí, es cierto. Entonces. Es cierto. No son de proceso. Por eso es que acá no se aguantan los procesos. Caleno 2097. Lo del Cali es como el gobierno colombiano. ¡Ay! Este mal evitó política. ¡Ay! ¡Nada loco! ¡Ay, ay, ay! Hay pocos hinchadas de las grandes. No se respeta la historia grande de este club. Bueno, de los más hinchas del Deportivo Cal. Álvaro Villaruel. Un abrazo. Álvaro Villaruel 67. Yo siempre he dicho, Lizy, que a mí me llama mucho la atención los usuarios de Instagram en especial. Que yo no he podido entender por qué si te llamas. Un ejemplo. Carlos Alberto. Pones KB2524328529. ¿Para qué toda cantidad de números? No puedo entender eso. ¿Cuál es la idea? No, yo te voy a dar una respuesta. Vale, vale. ¿Cuál es? Hay gente que a veces va a crear su nombre de usuario y automáticamente arrojan unos. Ellos, el username a veces automáticamente Instagram lo arroja. Y hay gente que pues simplemente crea su cuenta de Instagram y el primer nombre que le arroje se lo crea. Obviamente hay otros que lo hacen por gusto, ¿no? No sé, los últimos cuatro dígitos del celular. Por ejemplo, mire, mire, el método diamante, que es el método que está pegando acá o en los Estados Unidos, acá en Miami, que es lo mejor que hay para las redes sociales, en especial para Instagram. En el método diamante le insistimos a la gente de que intente colocar un usuario que se identifique con usted. Y que sea fácil. Exacto. Que sea fácil. Y para que no se lo vayan a clonar, no le vayan a robar la cuenta, hackear, pues coloque una clave. No, una clave no. Hay una vaina que se llama doble, doble. O sea, a mí cuando se van a intentar joder la cuenta, hay unos, hay unos, unos claves que llegan a diferentes teléfonos celulares. ¿Unos usuarios de recuperación? No. ¿No? Eso se llama doble, doble. Le llegan como a tres personas. Ah, sí, sí. Si nosotros decimos que sí, esa persona no puede entrar. Es como cuando uno tiene asociado el correo. Sí, yo sí, 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 sí. Como cuando uno tiene asociado el correo. Doble verificación. Doble verificación. Entonces, mire, el método diamante en este momento la está rompiendo acá en Miami. Allí tuvimos una reunión con dos de los hombres más ricos de los Estados Unidos, del mundo de los seguros, que acá mandan los que ven en seguro, acá en Estados Unidos son los que mandan. Y increíblemente hablaban de social media y nos felicitaban por la exposición que hicimos. A mí y al grupo de trabajo del método diamante, porque cogemos el Instagram suyo y lo ponemos en otro nivel. Su marca la ponemos en otro nivel, pero bueno, le vamos a contar poco a poco a eso. Lisi, contame, ¿cómo vas con Win, hombre? Bien, bien, ahora estamos en una nueva etapa. El noticiero, la emisión central de Win Noticias, que es todos los días por el Win Básico, es a las 2 y 30 de la tarde y estamos desde todas las regiones. ¡Qué bien! Entonces, ahora, pues vos sabes que aquí en Cali están varios reporteros y yo no estoy haciendo reportería, estoy haciendo la conducción central desde la región del Valle del Cauca. Entonces, desde Bogotá me dan el paso a mí y yo dirijo acá a los reporteros, envío a los reporteros de aquí de la ciudad. Lo mismo lo hacen en la costa, lo mismo lo hacen en Antioquia, estamos más en las regiones. Entonces, ahora estoy en eso y obviamente, pues, en planta baja también, pero, pues, como si los equipos del Valle, pues, poco a poco en estas finales. Pero ahora, pero ahora se viene Copa América y Copa América voy a estar en Win y también vamos a estar en Telepacífico, gato. La Copa América también se va a transmitir por Telepacífico. Por Telepacífico, Sonamista, que es un programa espectacular. Miren, yo hago Telemedellín antes de hacer Sonamista, Telemedellín Sports, que también es muy bueno, con la Rey Cardona y un parche gigante. Sonamista tiene una particularidad, es el primer programa deportivo hecho. Se levantó mi gordo. Hecho en la región, ya voy, hecho en la región que tiene Miami, Argentina y Cali. Y si vaya, vaya, mi amor. La quiero mucho. Sí, gatito. Es mi amor, el gordito es el que manda, ¿no? ¿Otraga algo? Ahí lo calma, miremos a ver, esperemos a ver si lo calma. ¿El papá, el papá, el papá? Sí, esperemos a ver si lo calma. ¿Cómo le va, cómo le va? Trata, si no crees que ese gordo no coge tetero, gato. ¿Ucheca todavía, hermano? Ahí viene, véalo, ahí lo traen, ahí lo traen. Ahí lo traen, ahí traen a Román, qué grande, Román. Ay, 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 ahí va a llegar. Le va a llegar Román a ustedes, señores. En un instante. ¿Qué pasó con Romancito? No, está llorando ocho, bebé. Está ahí, está ahí, llegó Romancito. Ay, qué bello, qué lindo. Ay, cuando estaban mis niñas pequeñas, Simona y Rebeca, Lizy. No, qué locura, me devolviste un montón de tiempo. Qué hermosura, qué hermosura esto, Lizy. Qué bello, cómo me acabas de devolver en el tiempo, flaca. ¿Qué es ser mamá, Lizy? Ah, gato. Es un trabajo. Es un trabajo. A veces los hombres no lo entendemos, ¿no? Es un trabajo y... No, bebé, qué lindo. La visión en vivo en este momento. Están conociendo las primeras palabras de Román que no van a ser llorándola. Cuando ya hable de verdad, va a ser de felicidad. Ya está diciendo agua. No. No, que bendiga. Sí, de agua por allá dice, ta, 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 ta. Ya está diciendo sus silabitas. Y está esperando, el papá esperando a que le diga papi. Papi, 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 papi. Ah, eso se enloquece uno, Lizy. Eso se enloquece uno, hermano. Se vuelve una pelota. Ni papá ni mamá. Apera te diga papá. No, eso se vuelve uno. Salúdame a tu esposo muy querido. Hombre, un abrazo muy grande para él y para toda su familia. Lo mismo que para vos, tu hermana que también tuvo su bebé. Sí, mi sobrinita. Está bien de salud, gracias a Dios. Estuvo complicadita, pero está bien. Amén, amén. ¿Qué sabes de la América, Lizy? Nosotros de la América hablamos muy poco. Sabemos que está en Daytona. Estoy a cuatro horas de Daytona. Para el festival que hay en Daytona. Estoy mirando a ver qué me recoge, qué me lleva. Yo tengo mi carro y todo, pero yo me solo cuatro horas. No lo voy a hacer ni loco. Si aparece, ¿quién me diga, gato? Vamos. Te llevamos y te traemos. Yo me voy para Daytona. Pero yo solo, coger mi carro cuatro horas, me quedo dormido. Me quedo dormido. O sea, es la realidad. No, gato. Seguirle el rastro a estos equipos del Valle del Cauca por estos días no es tan fácil. Pues, obviamente, se están preparando para lo que viene en liga. Pero yo creo que es que también es como muy encima. Apenas terminó el campeonato y ya vamos a empezar otro, ¿no? Es súper encima. Pero vamos a ver la expectativa de esta gato porque necesitamos que los equipos del Valle saquen la cara del semestre. No, no, no. No puede ser que en la final pasada estaba Nacional, Medellín y Envigado en las finales. Tres equipos de Antioquia y de nosotros. Nada de nada. No, no, no. Voy a preguntar a Petiso internamente si sabe algo de Dudamel. Si ya se definió. Voy a escribirle aquí al Peti. Mientras tú estás ahí con Bebé. Arango. Estoy en vivo. Estoy en vivo. Por Instagram. ¿Sabes algo de Dudamel? A ver, ¿qué te dicen? Este hombre mantiene dateado. El Petiso Arango mantiene dateado. Vamos a ver qué me contesta el Peti. A ver si ya habló con alguno de los que lo mantienen dateando. La Copa América. La Copa América femenina. Usted va a transmitir una parte de Win y otra parte en Telepacífico, ¿no? Sí. Telepacífico va a estar con todos los partidos de selección Colombia en la fase de grupos. Y pase o no pase Colombia, se va a transmitir en Telepacífico la semifinal y la final. La semifinal y la final. Sí. Pase o no esté Colombia. Y en Win sí van a estar todos los partidos de Copa América. Y en Telepacífico, obviamente, vamos a estar todos los días que juegue la selección Colombia con programa de Zona Mixta especial a las 9 y 40 de la noche. Después de todos los partidos de Colombia, después estaremos nosotros con Zona Mixta. Ayer me toca a mí conectarme. Claro. 9 y 40. 9 y 40. 10 y 40 y ya. Allá. Pero bueno, uno se acostumbra acá a acostarse tarde, Lissi. ¿Sí? Sí, uno se acostumbra a acostarse tarde. Mira, acá oscurece tipo 8 y media, 8, 8 y media. Va oscureciéndose. Entonces, uno se acostumbra a acostarse bastante tarde y el calor está tremendo. Acá apenas está entrando el verano, en la parte fuerte. Bueno, yo vivo a 4 minutos caminando de la playa. Entonces, el sol pega más fuerte. Uy, claro, claro. Va con toda. Va con toda. Lissi, atiende al bebé, ¿qué te parece? Dale, gatito. Dios te bendiga, mi amor. Un abrazo para tu familia, para tu esposo, para tu bebé. Esperemos a ver cómo sigue el tema de Dudamel. Y ya toca hablar de quién va a llegar. ¿De quién va a llegar? ¿Quién va a llegar al Deportivo Cali? ¿Y si no hay plata, entonces? Ese es el tema. Ese es el tema. ¿Quién va a llegar al Cali? No hay billete. No hay billete. ¿Y quién será Mayer? Pues, no, pues bueno, yo no sé. Tiene que ser algo económico. Vamos a pedirle a la gente mientras Lissi se despide de todos ustedes. Bueno. Que me escriben. Lissi, un abrazo. Dios te bendiga siempre. Vamos a continuar continuamente conectándonos. Sí, luego nos conectamos y hablamos sabroso. Chao. Vale, chao, chao, Lissi. Le voy a pedir a la gente que esté conectada en este momento con nosotros. Si Dudamel no continúa, vamos a especular. Solo a especular. Si no continúa Rafael Dudamel, ¿quién cree que llega al cuadro deportivo Cali? ¿Qué técnico le gustaría para el cuadro deportivo Cali? Comiencen a escribir. El que ustedes creen que pueda llegar el equipo verde y blanco. Si se determina que Rafael no sea. O si quieren que Rafael Dudamel continúe en el cuadro deportivo Cali. Eso por un lado. Por el otro lado, les voy a pedir también que hablemos de cómo viene el América para este semestre. Tiene su otro partido amistoso. Creo que es el tercero. Jugó contra los rayados. Ahora viene contra millonarios en el Daytona Festival. Y esperemos América haga una presentación decorosa. Le vaya bien. El problema no es de Dudamel. Me escriben por acá. Checho Angulo. Me está escribiendo David. Leandro me dice que come saña. Me dice que María Arcandelo. Que María no se va a quemar, me dice. Jorge Cruz, me dice por acá. Otro también. Ocalá sea Pecoso. No, Pecoso está en retiro. Pecoso está en retiro. Pecoso no le gala esa vaina ahora. Cárdenas, me dice por acá. Giovanni Hernández. Crack, técnico que está dirigiendo en este momento a el equipo de, ¿cómo es que se llama? El Deport de Agua Blanca. Sigue pidiendo a Pecoso. Pecoso. Descarten a Pecoso. Ya Dudamel se quemó y el América sigue floco. Gato América le falta mucho. Me están escribiendo por mejorar. Mejía me lo escribe. Por acá, Víctor Quintero, 978, se unió. Se están uniendo varios en este momento a la conversación que estamos teniendo con todos ustedes. Señores, entonces la noticia para que quiemos a la espera es que Rafael Dudamel en este momento se determina su continuación en el cuadro deportivo Cali. ¿Y quién podría ser el técnico que llegue? John Vázquez ya no es más jugador del Cali. Está en el fútbol brasileño. ¿Qué rebasó la gota, la taza de Rafael Dudamel? Que le van a vender a Velasco, que le trajeron a un jugador ítalo y le trajeron a Didier Delgado. No le gustó a Rafa. Pero también los resultados de Rafa no han sido los mejores durante seis meses. Dio el campeonato y hasta ahí. Se cayó automáticamente el cuadro deportivo Cali. Lo de Miguel Borja para River, fenomenal, espectacular. Estoy pendiente de América acá. Velasco, sí, Velasco está en cartilla para irse. Hoy han dicho que si se iba a John Velasco, no se iba a Velasco. Pero el problema del Deportivo Cali es tan fuerte. John Velasco, John Vázquez se fue en préstamo. Pero el problema del Deportivo Cali es tan fuerte que si por Velasco montan un billete, la MDS, un billete donde sea, parte de Velasco. Es que el Cali tiene un problema grave económico, señores. Grave económico. Se debe un billete largo. Y esto ha complicado el equipo verde y blanco. Bueno, sigo pendiente entonces de lo de Rafael de Udamel. Sigo pendiente de todos ustedes. Vamos a tener más invitados todas las noches en el Show del Gato. Vamos a tener invitados de primerísimo nivel, como Lizzie, como otros que hemos tenido, pero van a llegar invitados de lujo en el Show del Gato por las noches desde Miami. Desde Sony Eye. Hermosa Miami, la caliente Miami. Dios los bendiga a todos. Un abrazo, muchachos. Nos vemos mañana.